Amigos, obtuvimos a Predator en Fortnite, o sea lo he estado intentando por dos días y por fin lo obtuvimos amigos, lo obtuvimos Amigos aquí están entre todas mis skins, a ver vamos a equiparlo, creo que nos vamos a tener que quitar el paracaídas Vamos a ponernos esto, a ver amigos, aquí hay una misión que me dice, visita el departamento del cazador, en casita del cazador obviamente como Depredador, o sea con la skin Depredator A ver bien, vamos a jugar en solitario Y por cierto amigos, si supieron de las nuevas skins de Fortnite, de The Grip y de estos, de Terminator y Sarah Condor, Sarah Condor y Terminator Les recomiendo que si quieren alquilerla, no se como se diga, usen mi código de creador, ZepGamer83 y así apoyarán más al canal Bueno amigos, la razón por la que no subí videos fue porque algo me pasó en el iPad que me decía que ya no tenía tanta memoria Y lo tuve que actualizar, solo subí un TikTok así para que se quedaran calmados, tranquilos, de que no, no me pasó nada Yo estoy completamente bien, no me han hecho nada nadie, yo estoy aquí tranquilo, jugando Fortnite Amigos, ya vi la skin y está muy chida la verdad, a ver vamos a caer Parece que trae así como que pura ropa de cuero Si trae pura ropa de cuero y redes Si vieron la película, dejen en los comentarios de que se trató Bueno, y ahí está Se vela la delta también chido Pues ya tenemos este gesto de Predator también Este ya aterrece Y vamos A ver va En misiones tenemos A ver, completo un contrato de Predator Brutal los he hecho en solitario Hay algo que no me mola aquí Gracias por ver Adiós ¡Suscríbete!